Hola, hola mis amores, feliz domingos para todos, son la una de la tarde, vamos de paseo con los muchachos, quédense aquí y disfruten este día junto a nosotros. Es una peluquería, a ver Kiki, a verte, mira que lindo, mira Natalie, bueno aquí estamos esperando que pase el tren para cogerlo que vamos a ir a downtown, miren que bella mi negra y por acá tenemos a mis dos hombres bellos. Bueno, ya estamos aquí montados en el tren y quería aprovechar y darle mil gracias a todas esas personas que están suscritas al canal de nosotros, gracias y bendiciones. Ah, sí, sí, tienen ahí para coger los tickets. ¿Pero cómo miramos? ¿Cómo miras en el mismo barco, Natalie? Ahí. Vamos. Aquí uno puede venir y compra los tickets para montar los botes. Está bonito eso aquí, aquí nunca había venido. Voy a ver si estamos allá. Bueno, ya aquí terminamos de almorzar. Este lugar está bello. Oh, my God, wow. The most romantic date ever. Bueno, ya vamos a ir caminando para coger el tren para ir a otro lugar que vamos a comer helado. Bueno, bien. Salud. Mira, está atentísimo. Bueno, para fue 90, va a ser a uno. Pero, vamos. Ahora cogemos el tren. Ya. Yo creo que fue el mismo que cogimos para acá ir. Ya. El mismo. Yo creo que esto sí está lleno. Y creo que empieza. Y aquí llegamos a comer helado. Venden un helado que es riquísimo. El helado ese, ¿cómo se llama? Se nos pide siempre el nombre. No, pereca. No, 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 no. ¿Eh? No, no. Mamita, papi, 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 mamita. No, no. No, no. ¡Suscríbete al canal! 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 Me gusta de mi nieta. Bueno, mi nieta es mi nieta. Pelú, ¿y a qué? ¿Qué está allí? Tirada en el piso. A ver, mami, otra pregunta. Para que la gente conozca más de ti. ¿Qué edad tienes? Bueno, tengo 54 años. Voy a cumplir 55. Dentro de... En julio 29. Tres meses, creo. ¡Ah, mi miedo! No, no quiere que se ponga vieja la abuela. ¿Cuántos nietos tiene? Tengo cinco nietos y una postiza. Tengo dos aquí y tengo tres en Cuba y una postiza, que es la hija de mi sobrino. Que es la rusa. Que yo soy su abuela. A ver, ¿estás casada? Felizmente no estoy casada. Estoy muy divorciada y no pienso ni en eso ahora. Otra pregunta. ¿Cuántos hermanos tienes? Tengo seis hermanos. Ahora tengo cinco porque uno falleció. ¿Te gustaría ir a Cuba? Ay, mis sueños ir a Cuba porque las cosas están muy malas. Extraño mucho a mis hermanos o a mis nietos que están allá, que estoy loca por verlos. ¿De qué parte de Cuba eres? Soy de Mariel. Criada en el Mariel. ¿Y en Quebracha? Ah, y en Quebracha. ¿Te gustaría que tus nietos, principalmente, que viven en Cuba, estuvieran aquí contigo? Eh, mi anhelo más profundo es que mis nietos de Cuba estén aquí. Porque Cuba está muy difícil ahora. ¿Cómo fue que saliste de Cuba? Bueno, salí de Cuba por el bombo. Una amiga mía me dijo que echara los papeles. Yo no confiaba en eso, ni pensaba en eso. Un día llegué a su casa, lo hice, los eché. Y al cabo del tiempo me dieron la noticia que me había llegado el bombo y ¡cas! Me da un infarto. Hace ya 15 años, ¿no? Sí, en el 2006. En el 2006 fue que vinimos para este país. Gracias a Dios estamos aquí en este hermoso país que le abren las puertas a todo el mundo. Es una bendición haber estado, haber llegado aquí. Para mí y para mi familia en Cuba, ya que yo los ayudo mucho. Natalie, ¿qué es lo que más te gusta de tu abuela? Gracias porque mi abuela ya me quiere mucho. Sí. Y vengo, hay veces que nos bajamos. Todavía yo sé que yo no puedo gritar y yo le quiero postar arriba en la cama. Y le quiero postar abajo y todavía me voy a decir, tú estás bien. Sí, porque ella duerme juntas. Ya, yo duermo arriba y ella duermo abajo. ¿Qué más? A ver, dile algo a tu abuela. Así que tú sientas en tu corazón que nunca le has dicho. No, no, te quiero mucho. ¿Qué? ¡Ay, bonita! Bueno, hasta otro día. Ya nos vamos a despedir por hoy. Suscríbanse en el canal de mi hija. Los quiero mucho. Y que tengan un lindo comienzo en la semana. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!